En Cochabamba, el responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del CEDES, Rubén Castillo, confirmó la quinta muerte por COVID-19. Se trata de un hombre de 55 años de edad que tenía una enfermedad renal crónica. Estuvo internado por 10 días. Estuve internado ya en el Hospital Viedma y lamentablemente este desenlace es fatal. La cremación del cuerpo fue la primera opción por la que optaron los familiares. Según los familiares, optaron también por esa medida. Entonces, es a las primeras 24 horas después de haber fallecido. Se investiga aún los contactos del fallecido. Él aparentemente por su enfermedad crónica, seguramente en alguna de sus actividades contrajo la enfermedad. No se tiene un contacto específico. Cochabamba al momento registra 57 casos positivos de COVID-19. Dos de los últimos pertenecen al cercado y uno al municipio de Santibáñez. Se descartaron 640 casos y se tiene siete recuperados y cinco decesos. Gracias. 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 Gracias.